La Guardia Civil ha participado en el Trident Junctur 2015, el mayor ejercicio militar organizado por la OTAN en su historia. Esta práctica se ha desarrollado en España, Portugal e Italia y han participado más de 30 países, con la presencia en España de más de 20.000 efectivos. La participación de la Guardia Civil ha comprendido desde octubre de 2014 a diciembre de 2015. La Guardia Civil se ha encargado de la protección de buques militares en su acceso a los puertos civiles de desembarco, la seguridad de áreas de concentración de personal y material en puertos y aeropuertos, la escolta de convoyes desde los puntos de desembarco hasta los centros de adiestramiento y el control de acceso y circulación a los campos de maniobras. Además, el Estado Mayor del Mando de Operaciones coordinó y proporcionó otros apoyos complementarios de la Guardia Civil, como el TEDAX, el GEAS, el Servicio Marítimo o Helicópteros. En total, la Guardia Civil ha realizado 1.506 servicios. De ellos, 426 han consistido en servicios de seguridad vial y protección de convoyes militares. Este esfuerzo se ha traducido en 13.613 horas de servicio y 244.039 kilómetros recorridos. El factor clave del éxito de la participación de la Guardia Civil ha sido su actuación en misión de carácter militar que ha facilitado la ágil disposición de personal de Guardia Civil especializado en función de los cometidos demandados y ha simplificado la coordinación con otros actores intervinientes.